En los hospitales de Marina, aunque todavía afortunadamente tenemos camas disponibles, ya se está atendiendo a civiles en hospitales de Marina, en hospitales del Ejército, empieza el plan DN-III, poco a poco, porque todavía las instalaciones del sector salud son suficientes. Son las autoridades sanitarias locales y las 32 autoridades sanitarias tienen un papel importantísimo que cumplir. Expresamos agradecimiento, respeto a la actividad que hacen los 32 gobernadores y gobernadoras. Esto es muy importante, porque ustedes son la pieza clave para que las medidas de seguridad sanitaria dispuestas por la Autoridad Federal puedan ser cumplidas en el espacio local. Ustedes son la autoridad y ustedes están haciendo un excelente trabajo y debemos mantener esta coordinación para que las medidas se mantengan con estricto apego a las disposiciones generales hasta el 30 de mayo. Las medidas de seguridad sanitaria que han sido dispuestas en México fueron cuidadosamente diseñadas considerando las realidades sociales y económicas de nuestro país. También la diversidad geográfica. Las medidas no están destinadas al ciudadano y la ciudadana. Las medidas están destinadas a reducir los elementos estructurales que hacen que las personas tengan que salir de casa. Cuáles son estos elementos, el trabajo, la escuela, la actividad recreativa. Son los tres fundamentales. Si estos espacios se suspenden temporalmente por una disposición oficial que se hace cumplir, no es necesario hacer coerción sobre las ciudadanas y los ciudadanos. No tenemos intención alguna de militarizar la intervención sanitaria o de usar la fuerza pública dirigida hacia los ciudadanos. Lo que tenemos que hacer es cumplir la ley para que las disposiciones generales apliquen donde tienen que aplicar. En el Sistema Educativo Nacional hemos tenido un éxito inmediato. No ha sido todavía el caso para la actividad laboral. En su mayoría, las empresas medianas, grandes, pequeñas, muy pequeñas, han tenido una muy buena respuesta y también agradecemos ese sentido de solidaridad, de compromiso con el bienestar público. Pero todavía hay un conjunto no pequeño de empresas que se han resistido a acatar estas medidas y que están poniendo en riesgo a sus trabajadoras y trabajadores, pero también están poniendo en riesgo a todo México. Estas empresas les queremos persuadir respetuosa y amablemente a que cumplan con las medidas y logremos beneficiarnos todos y todas en México y, por extensión, también en el mundo. Gracias por ver el video.